Este es un nuevo 2013 Nissan X-Terra. Este SUV tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor V6 de 4.0 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth. Ruedes de alumno. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Aire acondicionado. Rejilla para equipaje. Un neumático de respuesta de tamaño normal. Zonas de deformación. Y radio del satélite que transmite sin comerciales, música, noticias, deportes y mucho más. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.